Me gusta todo de ti, me gustas tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti Me gusta tú, me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti Me gusta tú, me gusta cómo me hablas de tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti Me gusta tú, me gusta cómo me hablas de tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti, me gusta todo de ti Me gusta tú, me gusta cómo me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los datos Y cuando fumas te achinas como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gustas tú Me gusta como me hablas de tu actitud Me gusta como se te ven los datos Tú y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas de tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Tú y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Me gusta todo de ti Me gusta tú Me gusta cómo me hablas de tu actitud Me gusta cómo se te ven los datos Tú y cuando fumaste a China como Kung Fu Me gusta todo de ti Gracias.